Fundamento de telecomunicaciones. Codificación de fuente. Para que una información sea transportada de origen a destino, se requiere que el grupo de datos que representa dicha información sea codificada. Esto es utilizar una codificación de canal que se convierte en un elemento de señal y es el elemento el cual se transmite a través del canal de comunicaciones. La codificación de canal puede tratarse ya sea de un dato digital o un dato análogo que es convertido a una señal digital o a una señal análoga usando los diferentes métodos de codificación. Ahora bien, se puede utilizar una codificación de fuente que lo que trata la codificación de fuente es de codificar una fuente para aumentar su entropía. Esto es para que la información que lleve el grupo original de datos sea reducida, sea simplificada para que lleve la misma cantidad de información, pero en menos elementos de señal, es decir, hacer una compresión de datos. Para ello, debemos entender qué es codificación de canal y qué es entropía. Dada una cantidad de información IK contenida en un mensaje MK con una probabilidad de ocurrencia de aparición dentro del universo de mensajes PK, la cantidad de información se representa por el logaritmo de base N del inverso de dicha probabilidad para tal mensaje. Este valor de N, si es en unidades de 2, que es para el sistema binario, la información estará dada en bits. Si es en el sistema decimal base 10, la cantidad de información estará en heart rate o de SIT. Y si es natural, la unidad de información es el NAT. Ahora bien, con dos símbolos independientes, cada uno de ellos con su propia probabilidad, la cantidad de información que aporten ambos equivale a la suma de la cantidad de información independiente, individual. La entropía de una fuente es el promedio de información por símbolos en bits. Para hacer el cálculo de esta entropía, consideremos una fuente que produce M mensajes, es decir, una fuente que está produciendo una cantidad de símbolos que está inyectando al canal. Y esos símbolos son independientes, M1 a MM. Y cada uno con su probabilidad de aparición o de ocurrencia dentro de ese universo de mensajes. Después de una gran secuencia de L símbolos, la cantidad de información en bits contenida de esos L símbolos será la suma de cada una de las informaciones individuales que aporte cada símbolo. Ahora bien, la entropía será el promedio de esas cantidades de información, es decir, la información total que aporte todos esos M mensajes dividida entre la secuencia de L símbolos que se presenten allí. Ahora, para una fuente binaria, que solamente se producen los símbolos 0 y 1, solamente hay dos posibilidades. Entonces, si a 0 le corresponde la probabilidad P, a 1 le corresponderá el complemento, es decir, 1 menos P. Esta es la expresión, entonces, que correspondería a P, o al 0 binario, P por el logaritmo del inverso de base 2 de P, y a 1 le correspondería el complemento, 1 menos P, o al logaritmo de base 2 del inverso de 1 sobre P. Entonces, al observar y graficar esta expresión, se va a observar que la máxima entropía se logra cuando los símbolos son equiprobables. Aquí tenemos la gráfica para esta expresión. Y esto, se observa que el máximo valor para la entropía, para H, se logra cuando la probabilidad es del 50% o es de 0.5. Ahora bien, el proceso de codificar una fuente para montar esa entropía, pasa por varios métodos de codificación, varios algoritmos. El que se presenta aquí, será el algoritmo de Shannon-Fagner. Como primer paso, debemos ordenar en una columna los símbolos que genere la fuente en orden decreciente de probabilidad. Es decir, para una fuente dada que está generando símbolos, se captura la probabilidad que tiene cada uno de esos símbolos de aparecer. Una vez que se ha recopilado, se ordena en forma de mayor probabilidad al de menor probabilidad. Después, se forman dos grupos de símbolos. De tal manera que sus probabilidades sean del 50% o lo más cercano a ellos. Es decir, empezando con el de mayor probabilidad, se va sumando hasta llegar al 50%. Allí se hace un corte, o sea, es un grupo que se denominará el grupo de los ceros. Y el resto, será el grupo de los unos. Se repite el paso, esto que estamos mencionando, para cada grupo que quedó originalmente, irlo dividiendo de tal manera que el grupo de los ceros original, que será con una probabilidad cercana al 50%, se divida en 25 y 25 o lo más cercano a 25. Y así se sigue sucesivamente dividiendo cada grupo, cada subgrupo, hasta que cada símbolo pertenezca a un grupo o que cada grupo tenga un solo símbolo. Una vez que se consiga esto, cada símbolo tendrá un código asignado que corresponderá a todos los subgrupos al que fue perteneciendo. Ese será el código del algoritmo de Shannon-Fannon. Veámoslo esto con un ejemplo. Tenemos cuatro símbolos nombrados del S1 a S4 con probabilidades para S1 del 50% o un medio de probabilidad de ocurrencia. El símbolo S2 con un cuarto de probabilidad y los símbolos S3 y S4 con un octavo de probabilidad. Ahora bien, conforme a Shannon-Fannon dijimos que habría que hacer esta cuenta y dividir el 50%. Si sumamos esas probabilidades nos va a dar el 1, el universo, el 100% de probabilidad. La mitad de ese 100% es 50%, que es justamente un medio. Entonces, aquí tenemos ya un grupo que consistirá solamente del símbolo S1 que corresponde al 50%. Y tenemos un cuarto, un octavo y un octavo que corresponde a los símbolos 2, 3 y 4 que sumados dan el otro 50%. Por lo tanto, haremos un grupo aquí y el resto del grupo acá y a este grupo lo denominaremos 0 y al otro grupo 1 expresado aquí. Este es el paso número 2. El paso número 3 es explorar cada grupo y verificar y verificar si puede dividirse. En este caso, el símbolo S1 pertenece a este grupo que solamente contiene un solo símbolo. Por lo tanto, aquí ya no vamos a realizar ninguna división. Sin embargo, el grupo de los unos en esta primera iteración tiene tres símbolos S2, S3 y S4. Por lo tanto, tenemos que dividir y si sumamos un cuarto, un octavo y un octavo nos dará un medio. La mitad de un medio es un cuarto. Así es que este símbolo S2 ya tiene el valor de un cuarto. Por lo tanto, aquí haremos la división. Aquí, en este punto, este será el grupo de los ceros y este será el nuevo grupo de los unos. Aquí está, aquí se representa, este será el grupo de los ceros y este es el grupo de los unos, el nuevo grupo para la división original de unos. Al hacer y revisar ahora para este segundo paso, observamos que este grupo solamente tiene un símbolo. Ya no hacemos nada al respecto como hicimos en el paso anterior. Sin embargo, este grupo tiene dos símbolos. Hay que dividir. Copio aquí los valores que es de un octavo y un octavo. Ahora bien, un octavo y un octavo es un cuarto. La mitad de un cuarto es un octavo. Entonces, justamente se divide aquí. También se puede considerar que dado que solamente son dos símbolos, no hay de otra más que dividir este grupo a la mitad, justamente a la mitad porque al tratarse de solamente dos símbolos. Y es así que se va a dividir en dos grupos, grupo de los ceros y grupo de los unos. Ahora bien, como mencionamos, este grupo, estos grupos formados van a darle el código a cada símbolo. De tal manera que el símbolo uno va a tener un código cero. El símbolo dos va a tener el código uno, cero. El símbolo tres, uno, uno, cero. Y el símbolo cuatro, uno, uno, uno. Que es por donde fue perteneciendo a lo largo de las iteraciones para irlos agrupando en probabilidades equiprobables. Nótese que se representan con muchos dígitos binarios a los símbolos menos probables. Es decir, S3 y S4 que es menos probabilidad de ocurrencia con un octavo cada uno de ellos tiene códigos de tres dígitos uno, uno, cero y uno, uno respectivamente. Mientras que a los que son más probables como es el caso de S1 que tiene el 50% de probabilidad le corresponde un código muy corto. Es decir, solamente de un dígito. Esto es para que el S1 que va a aparecer muy continuamente tenga códigos cortos y eso hace que simplifique o reduzca el número de bits necesarios para llevar la misma cantidad de información que originalmente interpreta S1, S2, S3 y S4. Aquí está entonces la longitud del código. Para S1 tiene una longitud de código de 1, para S2 tiene una longitud de código 2, es decir, dos dígitos y para S3 y S4 3 de longitud. Ahora bien, la entropía de los mensajes de la fuente se calcula como ya mencionábamos por la sumatoria de cada una de las cantidades de información dividida entre la longitud de los mensajes que eso equivale a la sumatoria de los cuatro símbolos de probabilidad por el logaritmo de base 2 del inverso de la probabilidad. Esto es para el símbolo S1 un medio de la probabilidad por el logaritmo de inverso de la probabilidad 2 sobre 1 nos da 2 más símbolo 2 un cuarto por el logaritmo de base 2 del inverso de un cuarto que nos da 4 más símbolo 3 un octavo por el logaritmo de base 2 del inverso de un octavo que nos da 8 y misma expresión para S4 porque tiene la misma probabilidad. El resultado es 1.75 bits Esa es la entropía que tiene entonces esta fuente con estos símbolos y con esta probabilidad es decir es un indicativo de la fuente misma de cuál es la entropía que está teniendo cuál es la cantidad de información en promedio que está generando. Ahora la longitud promedio de los mensajes con el código obtenido y esto corresponde ya al código que se obtuvo no tanto a la misma fuente sino al código es la longitud promedio la sumatoria de las probabilidades de cada símbolo por la longitud del código de cada símbolo. Esto es para el símbolo S1 probabilidad un medio por longitud uno un medio por uno para el símbolo dos probabilidad un cuarto por longitud dos un cuarto por dos para los símbolos tres y cuatro es probabilidad de un octavo por longitud del código tres sumado nos da uno punto setenta y cinco bits dicho de otra manera la longitud promedio de los mensajes obtenidos con el código mediante el algoritmo de Shannon-Fano resulta igual a la entropía esto significa que hemos conseguido un código óptimo que iguala a la entropía de la fuente es decir que tiene la misma cantidad de información promedio por símbolo que se ha obtenido esto es lo mejor que se puede obtener la longitud promedio siempre va a ser mayor o igual a la entropía nunca va a ser menor a la entropía esto es algo que debemos considerar y vamos a ver en el siguiente ejemplo esta expresión como nos resulta ahora bien un valor que nos da manera de comparar los diferentes códigos que surgen de los diferentes algoritmos es la eficiencia del código y la eficiencia del código es expresada como la entropía dividida entre la longitud promedio en este caso como ambos son uno setenta y cinco nos da una razón de uno es también que se expresa en cien por ciento entonces tenemos una eficiencia del código del cien por ciento que esto es el cien por ciento de los bits se dedican a la información no se están desperdiciando ningún bit otra manera como se expresa es la redundancia del código es decir la información que va de más en el código eso es la redundancia y esto es como el complemento o la diferencia a la unidad uno menos la eficiencia del código dado que este fue uno uno menos uno cero entonces la redundancia es del cero por ciento es decir este código no está desperdiciando ningún bit para representar información veamos ahora un ejemplo en donde estos últimos valores son diferentes en este ejemplo número dos tenemos cuatro cinco seis símbolos a b c d e f con probabilidades respectivas de 10 por ciento 15 25 35 8 y 7 por ciento hay que obtener el código óptimo de este fuente entonces lo que hacemos es ordenar las símbolos en orden decreciente y si observamos el que tiene mayor probabilidad de ocurrencia es 35 por ciento que este equivale a el símbolo de por lo tanto lo vamos a listar primero al símbolo de con su probabilidad de punto 35 o 35 por ciento el segundo es 25 por ciento que equivale a c por lo tanto lo vamos a escribir como segundo lugar el tercero es 15 por ciento que equivale a b se lista sigue en orden decreciente el 10 por ciento que equivale a sigue el 8 por ciento que equivale a e y finalmente el 7 por ciento que equivale a f hemos listado entonces el código en orden decreciente que es el primer paso que habíamos comentado de Shannon Fando ahora vamos a ir creando los grupos si sumamos estos valores nos dan el 100 por ciento o la unidad la mitad del 100 por ciento es 50 entonces vamos a dividir este grupo en dos de tal manera que se acerca al 50 por ciento si observamos aquí este valor de 35 por ciento para el 50 por ciento todavía falta 15 por ciento si agrupamos hasta aquí los dos símbolos D y C sumados nos dan 60 por ciento es decir para 50 por ciento rebasan en 10 por ciento aquí entonces retoma el criterio de el más cercano al 50 por ciento el más cercano a la mitad y agrupar estos dos D y C se acercan más al 50 por ciento porque si solamente tomo a D me faltaría 15 y con hasta C me paso por 10 pero estoy lo más cercano al 50 por ciento por lo tanto voy a agrupar a el los dos primeros símbolos y ese será mi grupo de los ceros los dos primeros y el resto será el grupo de los unos regreso y observo el grupo de los ceros ahora observo que solamente tengo dos símbolos y ya mencionábamos que cuando tenemos dos símbolos no hay nada más que dividir a la mitad y entonces asignarle a uno el grupo de los ceros y el otro el grupo de los unos que ya cada quien queda en su propio grupo y cada símbolo en un solo grupo ahora bien el anterior grupo de los unos tiene cuatro símbolos que sumados van a dar 40% la mitad del 40% es 20 entonces habrá que dividir lo más cercano a 20 y si observamos 15 para 20 está 5% si agrupo B y A esos dos símbolos está 25% para 15 ya rebase en 10% entonces lo más cercano es aquí solamente agrupar B y entonces este será el grupo de los ceros para el grupo original de los unos y el resto será grupo de los unos al inspeccionar observo que ya está agrupado aquí en este grupo D pertenece a un solo grupo C pertenece a un solo grupo y B también pertenece a un solo grupo mientras que A E y F pertenece a este grupo de los unos en esta segunda columna entonces hay que dividir separado sus probabilidades son 25 la mitad de 25 es 12.5 así es que dividir aquí sobre 10 para 12.5 nos faltaría 2.5 aquí sería 18 para 18 estaría pasado 5.5 así es que el corte es sobre A o el agrupamiento de sobre A para agrupar solamente A y este será el grupo de los ceros y el resto el grupo de los unos inspeccionando nuevamente esta última división que hicimos aquí ya está un solo símbolo que es A mientras que aquí está E y F hay que dividir y al ser solamente dos símbolos dividimos a la mitad y este es el grupo de los ceros y este es el grupo de los unos y entonces hemos terminado con la operación de Shannon Fanon y hemos obtenido el código óptimo que es donde han pasado todos los agrupamientos cada uno de los símbolos vamos a expresar la longitud que cada uno del código tiene que en este caso D tiene 2 C tiene 2 B también tiene 2 A tiene 3 bits E y F tiene 4 bits cada uno de ellos y ya sabemos que esto nos va a servir para calcular la longitud promedio nos calculemos ahora la entropía ya dijimos que la entropía es la probabilidad por el logaritmo de base 2 del inverso de dicha probabilidad por cada símbolo y sumado todos los símbolos entonces para D será 0.35 por el logaritmo de base 2 del inverso de 0.35 calculándolo nos da 0.53 para C será 0.25 por el logaritmo de base 2 del inverso de 0.25 esto es 0.5 y así sucesivamente vamos calculando para cada uno de los símbolos la entropía que cada uno de ellos aporta y sumándolo nos va a dar la entropía de la fuente que en este caso es de 2.33 bits aproximadamente esa es insisto la cantidad de información por bit que la fuente está generando el código que obtuvimos este puede ser igual a 2.33 o mayor es decir acercarse a este valor o alejarse un poco dependiendo de la eficiencia que tengamos en el código para ello entonces vamos a calcular la longitud promedio que es la sumatoria de las probabilidades por la longitud de cada código expresándolo aquí será la probabilidad 0.35 por la longitud 2 nos va a dar 0.7 0.25 por 2 nos da 0.5 y así sucesivamente 0.15 por 2 nos da 0.3 hacemos el cálculo y al final se hace la sumatoria y entonces la longitud promedio es de 2.4 bits esa es la longitud promedio de este código ya no nos dio exactamente 2.33 como era en el ejemplo anterior que nos dio igual tanto la entropía como la longitud promedio porque ya no pudimos dividir desde un principio al 50% nos va a dar igual estos valores si podemos dividir al 50% en todos los pasos pero como desde el principio tuvimos que decidir cortar sobre 60% es decir más del 50% esas son las redundancias que van quedando y que se reflejan en este código que este es el código más óptimo posible a obtener para esta entropía y para estas probabilidades ahora como lo comparamos recordemos que tenemos la eficiencia del código y la eficiencia del código es h sobre la longitud promedio entropía sobre longitud promedio y al hacer esa operación nos da una eficiencia de 97.2% la redundancia es el complemento o la diferencia y esto nos da 2.8% esto lo que nos está indicando es que nuestro código es eficiente en un 97% o que tiene casi un 3% de bits adicionales que no transportan información el 97% de los bits transportan información mientras que casi un 3% no transporta información son bits redundantes pero son bits redundantes por lo que ya explicábamos antes que no pudimos dividir al 50% ahora bien ¿qué ventaja tenemos en hacer codificación de canal? ahora esta codificación nos permite mejorar la entropía como se dijo en un principio para que se represente con menos bits la misma cantidad de información una manera de hacer la comparación es con otro tipo de códigos en este caso de longitud fija el ASCII que para representar cada símbolo cada carácter cada letra del alfabeto numérico o carácter especial utiliza 8 bits por cada uno de esos símbolos con el código que acabamos de obtener Shannon Fanon da un promedio de 2.4 bits por símbolo es decir cada símbolo se va a representar en promedio con 2.4 bits hay una expresión que se llama razón de compresión la razón de compresión nos indica en qué cantidad se han comprimido los datos o los bits la expresión es el número de bits antes de la compresión entre el número de bits después de la compresión es decir 8 bits del código ASCII que es en donde originalmente se escribió el mensaje a transmitir entre los bits después de la compresión es decir los bits que se ocuparon para o se obtuvo del código de Shannon Fanon es decir 2.4 esto nos da una razón de compresión de 3.3333 dicho de otra manera de originalmente 8 bits se redujo entre 3.3 es decir 2.4 bits por símbolo si lo viéramos como un compresor se habrá comprimido a la tercera parte de la información de 8 a 2.4 del 100% a 33.3 es como si esta información fuese grabada en un disco y se envía en vez de enviarse el 100% de la información o perdón de los datos se envía el 33.33% de los datos pero esos datos esas señales que se envían corresponden a la información original ya sea que sea codificado con 8 bits o utilizando esta codificación a 2.4 bits es el destino el que se va a encargar de interpretar la información contenida en estos bits para recuperar la información original y así entregarla a la aplicación que tenga que procesarla veamos ahora como sería para un mensaje que es generado dentro de el código este es decíamos todos los símbolos que esa fuente genera o entrega envía pero para un mensaje en particular por ejemplo seda la palabra seda que está conformada está dentro de este universo del alfabeto si lo codificamos en ASCII sería esta secuencia binaria que corresponde a 32 bits 8 bits por cada símbolo nos da 32 aquí están los bits que se codificarían estos bits son los que se convertirían a través de la codificación diferentes codificaciones en señales como ya vimos en este tema unidad ahora bien si se utiliza el código obtenido estos son los bits que lo representarían la C está representada por el código 01 luego la DE está representada por 1110 1110 este 00 representa a la D D que corresponde al 00 y la A está con un W10 A W10 esto corresponde entonces que la palabra seda con la codificación obtenida se traduce a 11 bits o se reduce a 11 bits pero estos 11 bits llevan la misma información seda que estos 32 bits originales del código ASCII la razón de comprensión ahora es de 32 bits originales entre 11 comprimidos es decir aproximadamente 2.91 si ustedes observan entonces la razón de comprensión ya cambió ya no es de 3.3 es menor pero esto se da porque se están ocupando símbolos por ejemplo la E y la A que son menos probables 10 y 8% mientras que C tiene 25 y la D tiene D tiene 35 si se ocuparan símbolos que fueran lo más probable esta razón aumentaría pero esto da una idea de la comprensión que se realiza dependiendo el mensaje que se vaya a entregar o se vaya a enviar observemos ahora la utilidad de la codificación de canal para la palabra Z que recién hemos codificado con 32 bits para el código ASCII si esta palabra es transmitida se requiere que esos 32 bits sean codificados con alguno de los métodos de codificación por ejemplo que no retorno a nivel 0 equivaldría a esta secuencia de señales niveles altos y bajos que corresponden a los 32 dígitos binarios observemos que esos 32 señales corresponderá a un determinado tiempo de transmisión dependiendo de la frecuencia de operación del canal ahora bien si esa palabra SEDA es codificada antes de utilizar alguno de los métodos de codificación se codifica con la codificación de fuente es decir se aumenta la entropía a través de utilizar el código obtenido mediante el algoritmo de Shannon Fano esto equivale a representar la misma palabra SEDA pero con 11 bits que al codificarlo con no retorno a nivel 0 corresponde a estos elementos de señal que claramente se observa que tienen un periodo menor es decir se representan en menos tiempo la misma cantidad de información que los 32 bits originales esto es que se va a transmitir a través del canal en menos tiempo y transmitirse en menos tiempo significa mayor velocidad de transmisión el usuario observará que su transmisión es más rápida es más eficiente y no porque se haya variado el ancho de banda o algún otro parámetro en la transmisión sino simplemente antes de enviarse al canal de comunicaciones se ha codificado en fuente la información original para aumentar su entropía entonces esta es la aplicación la utilidad que tiene el codificar en canal aumentar la entropía la actividad a realizar A25 al realizar un análisis estadístico de una fuente generadora de transmisión se ha obtenido que todos los mensajes están representados por los símbolos de su nombre completo en minúsculos y sin acentos se incluyen los espacios es decir la fuente está entregando símbolos que equivalen a su nombre completo ahora se trata de listar un código óptimo para los mensajes de tal fuente utilizando el algoritmo de chanofano expresándolo en orden decreciente de probabilidad de símbolo y las columnas símbolo probabilidad código expresar también la entropía de dicha fuente la longitud promedio la eficiencia la redundancia y la razón de comprensión respecto al código ASCII de su código óptimo ejemplo mi nombre Isaías Torres Martínez nótese que he omitido los acentos para la i i todo está en minúscula y se consideran los espacios ahora bien lo primero es que hay que obtener el listado de símbolos y su probabilidad de ocurrencia en este caso el número de veces que ocurre por ejemplo la i empezando desde la izquierda aparece en tres ocasiones aquí aquí y aquí por lo tanto se lista el símbolo i y tres ocurrencias continuamos con el siguiente símbolo la s que aparece aquí aquí y aquí tenemos entonces también tres ocurrencias la a ocurre aquí aquí y acá son tres ocurrencias también continuamos en ese orden y tenemos la letra t perdón el espacio el espacio ocurre aquí y aquí es el espacio con dos ocurrencias sigue la letra t que ocurre aquí y aquí también ocurre en dos ocasiones la letra o que solamente aparece aquí entonces la o con una r aparece aquí aquí y aquí r también tiene tres la e aparece aquí y acá son dos la m aparece solamente aquí es una sola vez la l una sola vez y la z una sola vez aquí tenemos entonces todos los símbolos y las veces que aparece dentro de el nombre de Isaías Torres Martínez esto como dijimos representa el universo de la fuente es decir son todos los caracteres son todos los símbolos que esa fuente está entregando durante un periodo de tiempo bueno periodo bastante grande al sumar todas estas ocurrencias es decir al sumar todos los símbolos es 22 son 22 caracteres que están representando a mi nombre esto entonces corresponde a cada una de las probabilidades es decir y va a tener una probabilidad de ocurrencia de 3 22 avos es decir 3 de 22 3 veces aparece en 22 de longitud la S igual 3 de 22 y por ejemplo la E va a tener una probabilidad de ocurrencia de 2 sobre 22 esto es lo que hay que entonces ordenar en base a la probabilidad y aquí lo he listado en base a la probabilidad ya cada uno de los símbolos de mayor a menor una vez que ha sido ordenado de mayor a menor hay que entonces dividirlos hay que obtener el código y ya sabemos que son 22 de longitud esto nos va a dar 20 si lo sumamos 22 de 22 el 100% entonces la mitad de 22 sobre 22 es 11 22 avos o lo voy a decir de aquí para adelante de 22 la mitad es 11 atendiendo a el denominador de la probabilidad entonces como la mitad de 22 es 11 habrá que verificar sumar los símbolos de tal manera que nos den 11 aquí tenemos 3 y si agrupo aquí serán 6 aquí será 9 y aquí son 12 aquí ya me pasé de 12 me pasé sobre 11 1 sin embargo si agrupo solamente hasta la será 9 para 11 faltará 2 entonces lo más cercano es aquí porque está a 1 del 50% a 1 de 11 por lo tanto hasta aquí hago mi agrupamiento de este de este primer división este es el grupo de los ceros y el resto será el grupo de los unos ahora tengo que inspeccionar cada uno de los grupos en este caso el grupo de los ceros y observo que tiene 4 símbolos 4 símbolos que sumados sus probabilidades nos da 3 por 4 12 la mitad de 12 es 6 es el 50% y los dos primeros símbolos 3 y 3 nos dan justamente los 6 así que aquí dividimos y este será el grupo de los ceros y el resto el grupo de los unos para este original 0 ahora continuamos y observamos el anterior grupo de los unos que contiene todos estos símbolos cuyas probabilidades sumadas son de 6 y 4 10 la mitad de 10 es 5 así que hay que dividir a lo más cercano a 5 si sumo el espacio y la T 2 y 2 de probabilidad va a dar 4 para 5 me falta 1 si sumo la E a este grupo llegaré a 6 para 5 me paso por 1 en este caso dividir aquí me faltará 1 o dividir acá me sobrará 1 es decir tendré la misma distancia con respecto al 50% en este caso hay que decidir si cortamos o agrupamos hasta aquí lo que dice agrupar antes del 50% o agrupar hasta la E que se dirá agrupar después del 50% antes o después yo preferiré dividir antes es decir cortar aquí pero de aquí en adelante mi decisión va a afectar a cuando vuelva a ocurrir que al dividir grupos me quede una probabilidad cercana al 50% igual antes y después si me vuelve a ocurrir entonces ya no voy a decidir en ese momento si corto antes o después la decisión primera que tomé de cortar antes va a ser que en la segunda ocasión corte antes pero si mi decisión original fue cortar después entonces yo tengo que agrupar después por lo tanto ahora voy a tomar la decisión de agrupar antes es decir hasta la T y este será mi grupo de los ceros y el resto será el grupo de los unos regreso y observo este grupo de los unos en esta segunda iteración y observo el grupo de los ceros perdón en esta segunda iteración y observo que tiene dos elementos este grupo tiene a los símbolos y y esa y como dijimos ya no hay más que hacer más que dividir ese grupo y este será el grupo de los ceros y este grupo de los signos situación similar que ocurre en los siguientes dos grupos porque aquí en este grupo tiene solamente dos símbolos y en este otro grupo también tiene dos símbolos por lo tanto se trata de dividir a la mitad y colocar ceros y unos sin embargo la situación cambia aquí porque aquí tenemos cinco elementos cinco elementos que sumado a su probabilidad nos dan seis veintidósavos la mitad de seis es tres así que sumado o agrupado dos e y e dos y uno nos dan tres aquí ya está el cincuenta por ciento por lo tanto aquí voy a dividir grupo de los ceros y este será el grupo de los unos en una cuarta iteración observo que este ya pertenece a un solo grupo la i la s ya pertenece a un solo grupo y cada uno de estos están ya divididos cada grupo tiene un solo símbolo sin embargo aquí son dos símbolos que ya dijimos al ser dos hay que dividir a la mitad colocar cero y uno aquí tenemos tres símbolos que sumada a sus probabilidades es tres veintidósavos la mitad de tres es uno punto cinco por lo tanto hay que buscar uno punto cinco uno para uno punto cinco me falta punto cinco si agrupo hasta la n es dos dos para uno punto cinco me paso por punto cinco es decir tanto como n estoy a punto cinco antes como con n estoy a punto cinco después pero como ya decidí antes cortar antes de o agrupar antes de cuando tengo igual probabilidad de diferencia con respecto al cincuenta por ciento entonces aquí ya no hay no hay que proponer sino solamente hay que seguir lo que ya decidimos y hay que entonces agrupar aquí este será el grupo de los ceros y el resto el grupo de los unos al inspeccionar este ya está en un solo grupo este símbolo está en un solo grupo m está en un solo grupo y aquí tenemos dos símbolos en este grupo no queda más que dividir a la mitad cero y uno y de esta manera entonces obtengo ya el código óptimo para esta fuente expresaré la longitud que tiene de código que tiene cada símbolo aquí son tres 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 este ya son de cuatro este es de cinco de cuatro perdón y este son de cinco esta es la longitud entonces que tiene cada uno de los caracteres o símbolos con este código vamos a calcular la entropía que también se nos ha solicitado y recuerden que la entropía es la probabilidad tres veintidós agos por el logaritmo de base dos y el inverso de la probabilidad que será veintidós sobre tres y aquí se expresa obsérvese que como aquí tenemos la misma probabilidad tres veintidós agos en estos cuatro nos dan la misma entropía para cada uno de estos símbolos aquí tenemos dos nos da punto treinta y uno igual dos punto treinta y uno y en este que es un veintidós agos pues nos va a dar igual al hacer la suma nos da una entropía de tres punto treinta y dos bits esto es entonces lo lo mínimo que puede alcanzar la longitud por medio de nuestro código de ahí puede ser mayor lo ideal es que sea lo más cercano a tres punto treinta y dos para compararlo entonces hay que conseguir la longitud promedio y recordemos que para obtener las longitudes individuales de cada código de cada símbolo de este código es la probabilidad por la longitud es decir tres veintidós agos por tres esto nos da tres por tres nueve veintidós agos tres por tres nueve veintidós agos y para el espacio dos veintidós agos por tres nos va a dar seis veintidós y así sucesivamente al hacer la sumatoria nos va a dar setenta y cuatro veintidós agos como longitud promedio o expresándolo en decimal nos va a dar una longitud promedio de tres puntos treinta y seis treinta y seis treinta y seis etc bits es decir tenemos una longitud de código ligeramente mayor a su entropía a la entropía de la fuente para poder calcular qué tan eficiente nuestro código se ocupa la expresión dividiendo la entropía entre la longitud promedio y nos da una eficiencia de noventa y ocho punto setenta y siete por ciento la redundancia nos da uno punto veintitrés esto es que tenemos uno punto veintitrés bits adicionales que no transportan información tenemos un noventa y ocho punto setenta y siete de bits que si transportan información o si llevan información ahora en comunicaciones la redundancia es inevitable y es necesario como vamos a ver en el siguiente tema es necesario porque para asegurar la transmisión se requieren de bits adicionales de señales adicionales para el transporte de la información la razón de compresión considerando el código ASCII nos va a dar de dos punto treinta y treinta y ocho es decir tenemos una razón de compresión de casi dos punto cuatro y y ocho ocho